Walter Bacones, el secretario general de ACMER Concepción del Uruguay. Walter, Juan Isaguirra de Radio Total, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan, buen día a toda la audiencia de tu radio. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué queda de esta, digamos, de esta asamblea primero y luego que han recogido de la respuesta oficial? Sí, nuestro congreso ayer en la ciudad de Feliciano, por amplia mayoría, ha decidido rechazar esta nueva oferta salarial del gobierno que en puntos porcentuales no tenía una gran diferencia con la anterior. Sí habían puesto algunos códigos en los cuales se había inyectado algo de dinero. Igualmente, por amplia mayoría, la mayoría de los departamentos llevaron el rechazo a esta propuesta salarial. Y recordar que nosotros tenemos dos paros en suspenso que habían sido votados en un congreso anterior que al llegar la conciliación obligatoria no se pueden ejecutar hasta tanto se termine la conciliación. Hoy los miembros paritarios deben estar reunidos con el gobierno y el juzgado, el juez, informándole al rechazo de la propuesta que habían hecho. Y esta conciliación sigue hasta el 8 de mayo, inclusive, donde nosotros lo que vamos a solicitar, o nuestros miembros paritarios van a solicitar, es una nueva oferta que sea superadora a la del 19 de abril, que fue la que se rechazó en el día de ayer. Ajá. ¿Y en qué consistía ese ofrecimiento? Ese ofrecimiento tenía una inyección de un punto porcentual por encima de la última que habíamos rechazado en el mes de marzo, lo que llevaba el aumento en dos tramos, marzo y agosto, el 17% en los montos, el 17% de bolsillo daba 16,90 o 16,85, eso era para marzo y agosto y una cláusula de revisión en el mes de septiembre para ver la proyección del índice inflacionario que mide el INDEC, y bueno, en eso consistía la oferta salarial con un nuevo código de 250 pesos que iba a aparecer en el recibo de sueldo de nosotros, 250 pesos, digo, por el cargo, o por un grupo de horas mayor a 15 en el caso de los de secundaria. Eso fue rechazado entonces ayer, finalmente, luego de la asamblea. ¿Hay, digamos, más allá de la decisión de ponerle fecha a los paros suspendidos, alguna etapa de negociación no a la vista, digamos, que pueda ayudar a superar este momento, o directamente vamos al paro sin más? No, la conciliación obligatoria va hasta el 8 de mayo, hoy estamos en 27 de abril, es probable que en el día de hoy el juzgado laboral fije otra audiencia para la semana próxima, o no, no lo sé, la verdad que no lo sé, eso lo determina el juez, y en esa nueva audiencia nosotros lo que vamos a solicitar hoy es una oferta superadora a la anterior, a la que fue rechazada en el día de ayer, lo que se anuncia es la efectivización de los paros siempre y cuando no se llegue a un acuerdo luego del 8 de mayo. Hasta el 8 de mayo estamos dentro de la conciliación, hasta el 8 de mayo la conciliación continúa y el gobierno pueda hacer otra oferta, o no, no lo sabemos, pero hasta el 8 de mayo, digamos, estamos dentro de la conciliación obligatoria, y si el juez así lo decide, determinará una nueva audiencia para la semana próxima. Ahora, el hecho de que se haya rechazado, digamos, con esta suerte de apertura que hay, supone, ustedes creo, yo deduzco que ustedes suponen que el gobierno puede ofrecer más. Nosotros creemos que sí, lo hemos dicho en las declaraciones, que, digamos, siempre en estos últimos días el gobierno, ya en la propuesta anterior, en la del mes de marzo, había dicho que era el máximo esfuerzo, luego rompimos ese techo del 15% y estamos hoy en 17% y vuelve a decir que es el máximo esfuerzo. Nosotros ya lo veníamos diciendo cuando vos me llamabas hace un par de meses que el 15% era inadmisible, que el mismo gobierno nacional ya había declarado que el 15% no iba a ser la inflación real de este año, ya se demostró, ya el Banco Central está hablando hoy del 20.4 para la proyección inflacionaria del año 2018, algunas consultoras hablan del 22, del 23, por eso nosotros hablábamos que el 15 era imposible de aceptar, hoy estamos en el 17, nosotros creemos que la provincia está en condiciones de hacer un esfuerzo, no solo para los docentes, sino para los estatales, que hoy también están en medida de fuerza, donde la propuesta de ellos es similar a la nuestra, y creemos que en ese camino y en ese sentido el gobierno tendría que hacer el mayor esfuerzo posible como para, en estos días que quedan de conciliación, presentar una oferta que pueda ser bajada a las escuelas, llevada a las asambleas escolares para que los docentes terminen decidiendo si esa oferta, si hubiera una oferta superadora, la pueden aceptar o no, creemos que todavía hay tiempo y que el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? ¿No funciona entonces como cláusula gatillo la presunta garantía de que ningún salario será reconocido por debajo de la inflación? Sí, técnicamente no son lo mismo, técnicamente. La cláusula gatillo que se ha firmado en algunas provincias, como por ejemplo en Córdoba, significa que llegado el mes en el cual la inflación supera el porcentaje de aumento dado a los trabajadores, automáticamente se ajusta el salario a ese nivel inflacionario. La cláusula de revisión que propone el gobierno de nuestra provincia es en septiembre sentarse a revisar los números y luego de eso ver si la inflación ha superado el porcentaje de aumento que se había dado, que se acuerde en esta paritaria, ahí sentarse a discutir sobre un probable aumento salarial o reajuste salarial a partir de ese segundo semestre. Técnicamente no son lo mismo. Bien, lo que pasa es que por ahí el año pasado fue aceptado algo así, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos una cláusula de revisión que deben recordar que... ¿Quién era el 1,3 para este año? Claro, era el 1,3, el 1,3 que nosotros lo veníamos reclamando desde el mes de enero, el gobierno ha aplicado o ha pagado el 1,3% de aumento a partir de enero, o sea, a partir de enero de 2018, ha hecho ese reajuste, nosotros lo que venimos reclamando también es el 1,3% a partir de diciembre, porque en realidad la inflación de diciembre fue del 3,1% y eso dio un porcentual total anual del 2017 de 24,8% en diciembre. Nosotros habíamos tenido una paritaria donde habíamos cerrado en un 23,5, por lo tanto ese 1,3 corresponde a partir de diciembre, el gobierno lo pagó a partir de enero, nosotros seguimos reclamando ese mes de diciembre, el 1,3, que es una cláusula de revisión que estaba homologada y firmada en paritaria y es más, lo podemos corroborar y mirar en el boletín oficial del mes de junio del año pasado, está corroborado que esa cláusula de revisión era, digamos, a partir de que se supere el índice, que el índice inflacionario supere el acuerdo salarial, que eso ocurrió en diciembre. Es similar a la de este año, a lo que ofrece el gobierno este año, o sea, en términos técnicos y legales, es algo similar. Lo que tiene también como cláusula que eso de llegar a algún acuerdo en algún momento tendrá que ser homologado es la revisión anterior al mes de septiembre si la inflación se dispara y supera el porcentual de aumento que se le dé a los docentes y estatales, si eso sucede antes de agosto, que sería nuestra segunda cuota, en el caso de que se acepte una futura propuesta salarial, entonces ahí tendremos que sentarnos otra vez a rever los números y a rever los porcentajes si la inflación se llegaría a disparar en estos próximos meses, ¿no? Bien, Walter, agradecidos por estos minutos, creo que es más o menos un panorama bastante amplio de la actualidad, ¿no? Sí, sí, y saludarte a vos y a toda tu audiencia y un feliz día del trabajador si no nos vemos para este próximo 1 de mayo. Bueno, sí, seguramente nos veremos porque parece ser que el acto va a ser importante, así que nos vamos a encontrar varios allí. Bueno, muchas gracias y un abrazo para toda tu audiencia y para vos. Igualmente, feliz día del trabajador.